El lunes 22 de julio, miles de puertorriqueños participaron en un paro general para continuar exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Grupos de manifestantes se congregaron en la autopista Expreso Las Américas, una de las carreteras más transitadas de Puerto Rico. A las acciones de protesta se unieron también personas pertenecientes al movimiento activista que ha estado exigiendo una auditoría de la deuda de Puerto Rico y la derogación de la controversial ley promesa. Esta es Jocelyn Velásquez. Durante la tarde la lluvia que cayó sobre los manifestantes no evitó que continuaran en las calles. Muchas personas se cobijaron bajo un puente y continuaron con sus protestas. Mi nombre es Vivian Hernández y me encuentro aquí junto con los puertorriqueños para que el gobernador de Puerto Rico renuncie. Ya no lo queremos aquí. Según lo subimos, lo bajamos. Estamos cansados del abuso y estamos cansados de la corrupción. Y este es Luis Dávila. Me encuentro protestando hacia el gobernador que nos ha traicionado. Y yo era PNP, ya no soy PNP. Le di el voto y nos traicionó. Y estamos aquí luchando para sacarlo del poder porque eso no se le hace a un pueblo. Si él no sale de ahí, ya va a ir las otras consecuencias más fuertes. Conforme se acercaba la noche, grupos de manifestantes se desplazaron hasta la mansión del gobernador en el viejo San Juan, donde se han estado realizando protestas desde hace casi dos semanas. En los últimos días muchos raperos y reggaetoneros se han unido a las manifestaciones atrayendo a gran parte de la juventud. Este es Lenny Tavares, un reggaetonero que participó en las protestas de la noche del lunes vistiendo una pava, sombrero del campesino puertorriqueño. La pava, la pava negra representa, obviamente nuestras raíces son el jíbaro, el color negro, las pintamos de negro representando la indignación. Estamos de luto, creo que estamos en un momento crucial en nuestro Puerto Rico y así nos sentimos, nos sentimos engañados. Representa todo lo negativo que está sucediendo, pero al mismo tiempo es lo que nos está ayudando a formar una unión que nunca se ha visto. Es histórico, es para nosotros mismos una meta, es un récord para nosotros. Y esta unión yo creo que me hincha el pecho como boricua, ¿me entiendes? Me hincha el pecho que todo esto esté sucediendo. Ha sido un éxito el poder llevar el mensaje de la manera como lo estamos llevando. Se siente la lucha, se siente la indignación, pero se ha hecho con mucho respeto dentro de todo. Con todas las faltas de respeto que hemos recibido, creo que lo estamos tratando muy bien. Esto es para tumbar la fortaleza y sacarlo por los pies y ya. Una vez más, las protestas terminaron de forma violenta, cuando la policía estatal se excedió en el uso de la fuerza para reprimir a los grupos de activistas que estaban exigiendo la renuncia de Ricardo Rosselló. Ante las continuas protestas y la presión pública, Ricardo Rosselló presentó su renuncia el miércoles 24 de julio. Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración, he tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019, a las 5 de la tarde. Para Democracy Now! en español, Juan Carlos David.